Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta Aunque el pensamiento no le gane el tiempo de sufrir lo que me mata Y aunque estés adentro y este sentimiento se cantó eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no tengo nada Ella y yo Y aunque estés adentro y este sentimiento se cantó eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada De esta vida loca, 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 con su loca realidad Que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar Pero le provoca y este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Hay esta vida loca